Música Mucho tiempo que perdí por estar contigo Tu sabes que te amaba un chico Te metiste a mi vida en un instante Pero fuiste de mi como fuera nadie Te di mi corazón pero lo rompiste Ahora tu me miras pero yo no existe Esta muy difícil olvidarte de mi vida Tu eres el diablo con la carita bonita Música La neta que estaba bien enamorado Tu eres mi droga pa' andar elevado Tomando y fumando nomas para olvidar La primera vez que nuestros labios tocarán Ahora ya no quiero estar contigo Pero cada día estoy llorando Esta muy difícil olvidarte de mi vida Tu eres el diablo con la carita bonita Música Música